¡Abrid la puerta! ¿Qué guarradas estáis haciendo? ¿Mi ropa? ¡Abrid la puerta! ¡Genial! ¿Qué os habéis creído? ¿Que esto es un burdel? Buen trabajo. ¿Lo estabais pasando bien? Empezaré contigo. ¡Muévete! Que os diga su nombre. ¡Tu puto nombre! ¿A qué te dedicas? Soy estudiante, señor. ¿Y dónde estudias? ¿Y aquí te enseñan esto? No podemos arreglarlo, señor. ¿Enseñame cómo lo arreglaremos? Yo me ocupo de ella. Mírame. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¡Tu nombre! ¡Dilo! ¡Debi! ¡Debi! Pues ahora estás jodida. Muy jodida. Perfecto. ¡Cógelo! ¿Qué coño haces? ¡Sacadlo de ahí! ¡Sacadlo de ahí!